Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo video de la mansión otaku Y amigos en esta ocasión vamos a hacer un video muy suculento Porque es que este video iba a ser diferente, se supone que iba a ser diferente Pero yo la regué y perdí los archivos ayer, fue muy triste Entonces Andy mientras estaba en el baño se le ocurrió una grandiosa idea Así es chicos en esta ocasión tenemos que adivinar las canciones Ay se me olvidaron los papelitos Aquí está amigos nuestro traste de oro Así es chicos aquí tenemos una serie de papelitos Cada uno contiene un anime ya hoy, no no es cierto Tenemos que interpretar la escena Dejen su like amigos si quieren que imitemos escenas de animes ya hoy O Yuri o de Yuri Si no es la de Boku no pico no juega ¿Cómo voy a imitar una escena de Boku no pico? La del helado ¿Qué? No la del Geli No amigos no Aquí amigos tenemos unos papelitos Cada uno contiene una parodia Que ha hecho Mariana MG en su canal Así es chicos aquí hay cumbias del otaku Aquí hay danzotaku y muchas otras cosas más Que por cierto amigos si no han escuchado las cumbias del otaku Tienen que escucharlas en la descripción Yo les dejo los links para que vayan Escuchen todas las canciones y se pongan a bailar Pero amigos si Andy o yo no adivinamos Tenemos que bailar la cumbia que diga en el papelito O sea ese va a ser nuestro castigo A ver a ver un pasito de baila A ver un pasito así Andy va para acá Andy por favor levanta la cámara No Yo no sé bailar amigos Tienes que bailar bien sensual Y amigos por eso ese es el reto Si no lo adivinamos tenemos que bailar Y probablemente hoy me vean bailar una cumbia Que chido amigos Que chido El problema es que vas a arruinar las cumbias Con tu horroroso baile Pero bueno amigos Antes de comenzar este video Ya saben que viene verdad Ya saben que viene Vamos con el intro Ay me caigo Ok eso fue muy fail Vamos con el intro Aquí están los papeles Es que no se ha limpiado el traste de oro O que onda Es oro amarillo con oro negro Oro negro amigos No es suciedad eh No es polvo ni nada de eso Ok a ver agarra Yo voy a sacar el papelito que tu Vas a tener que adivinar A ver amigos Vamos a ver que me sale Tiene que adivinar esta canción Listo amigos Aquí esta la canción Y Andy tiene que adivinarla La canción A ver Vamos a ver si la adivinará La adivinará No la adivinará Ustedes que dicen Que dicen Que la adivina o que no la adivina No te metas con mi waifu Pero que cumbia del otaku es ¿Eh? Que cumbia del otaku es El cumbia del otaku Uno, dos, tres Y cuatro Y el número No, no, no Tiene que decir el número Que el nombre completo ¿Quién está? Dos, dos, tres Uno, dos, tres o cuatro La tres ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo la adivina? Lo dijo al azar Esto fue No, un c Un c Lógica Porque dije Subió la uno Después subió la dos Subió la uno Después subió la dos Oh, mira Wow, wow Andy nos impacta con su Sabiduría Sabiduría Ya dame la cámara Carajo No bailó No Ok amigos Acá Voy a agarrar el siguiente papelito Andy lo tiene que asomar Casi me ahorco Con los tendederos de oro De la mantión otaku Ok Ok Es la cumbia del otaku Pero es la cumbia del otaku 2 Estoy segura Pero el nombre completo ¿Cómo hiciste eso? No, no, sí Pero era para que digas Es que no me sé el nombre No me acuerdo Es la... Sí, lo sabía ¿Cómo se llama? Es la cumbia del otaku 2 Algo de sabrosongo Sabrosongo Algo de sabroso Te doy 5 segundos Sabrosongo 1, 2, 3 Ay, es este 4, 5 Bye La cumbia del sab... Tienes que bailar No, no, no Tienes que bailar Es más, te la voy a poner Se llama la cumbia del otaku sabrosona Ah, sí es cierto Otaku sabrosona ¿Sabrosonga o sabrosona? Sabrosona ¿Cómo la bailo? Baila cumbia ¿Y cómo bailo? A ver, te enséñame Me voy a apoyar en eso, amigos ¿Cómo se baila una cumbia, carajo? En mi vida he bailado No te baila Me está dando pena Porque los vecinos me están viendo Quiero bailar Muchachos Con la taku Sabrosona ¡Ahora! Ok, amigos Le toca a Andy Vamos a ver qué nos sale Ay, eso la va a adivinar muy fácil Es injusto Le toca a esta Andy Ay, salió en comercio Ay, eso está muy fácil Esto Si no lo adivinaste en 3, 2, 1, 0 Ya no adivinaste ¡Gané! No dijo el nombre No dijo el nombre No dijiste el nombre Y es mi hijo su bando La 1 Acabo de conocer No, perdiste porque no lo dijiste a tiempo Te dije Si no lo adivinaste Mejor que tramposa Andi bailando Andi bailando Andi bailando Toma el papelito Amigos, este es el momento de Esto Esta vez sí le voy a decir bien el título Ok, aquí tengo el papelito Amigos, eso es muy fácil Si no lo adivinas en 3 segundos pierdes ¡Aaah! ¡Pure los 3! ¡Ya perdiste! ¿Qué? ¡Aaah! Una, dos, tres Ya ¡Dos! ¡Pure sí! Dicen que me veo taku ¡Yo lo sé! Esa canción me gusta Es de Andro Taku No, pero a mí no es ¡Me anime, me anime, me anime, me anime junto a mí! Yo arruinando las canciones Vamos con la siguiente Vale, amigos, vamos con la siguiente Perfecto, oigan, qué fea letra tengo ¿Vis, Andi? No Aquí está la canción, amigos Aquí está la canción Andi no se la sabe No, no, espérate, espérate Espérame, déjalo Cumbia dark No, 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 no es esa No es esa No, 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 para empezar ni es una cumbia Se llama quiero ser dark No No diré No dijo cumbia dark En qué momento dijo cumbia dark Dijo cumbia dark ¡Tien da dark! ¡Tien da dark! ¡Tien da dark! ¡Tien da dark! ¡Haz perdido, Andi! ¡Haz perdido! Oye, deja mi zapato Le ha fallado a Marian No No te supiste el nombre de su canción Parece un zombie, Andi Solo baila la carajo Les voy a decir, ¿Les duele? Porque sí se la sabía Pero no se acordó del nombre Le dicen la dramática ¡Me voy a matar! Ok, murió con un palito Like por la muerte de Andy Así se va a llamar el video, la muerte de Andy ¡Parse! ¡Parse! ¡Tírase tu celular, estúpida! ¿Cómo la bailo? No sé, mueve tus caderas Amigos, vamos a ver si logro empatar a Andy ¿Crees que te logra empatar? No Este ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! La cumbia del Yao y la cumbia otaku número 4 Que mira, se me la hace de memoria, carajo Marian, si estás viendo este video Tienes que hacer algo sobre el Yuri Espérense, espérense Estoy comunicándome sensorialmente con Marian ¡Ah! Se viene algo muy suculento del Yuri, amigos Espérenlo pronto, carajo ¡Oh, por Dios, amigos! Estamos empatadas Eso significa una cosa Amigos, vamos con la última ronda Y aquí se va a decidir quién gana La primera que diga el nombre de la canción Que a continuación nos van a poner Va a ser la ganadora definitiva de este video Tengo miedo, amigos Ok, ¿estamos listos, amigos? Una, dos, tres ¡Es lo más listo! Amigos, creo que es la primera vez que gano en un video mío Necesito mi trofeo, ¿dónde está mi trofeo? Por haber ganado el concurso internacional De las cumbias del otaku de Marian MG Sea punto... Sea punto... De C.B Lo otorgamos La pala mágica Como premio Gracias, estoy muy feliz Por haber ganado la pala mágica De dorada de oro Del premio de la mansión otaku ¿Dorada de oro? Gracias, mamá Ya sé que me pariste para esto Ok, amigos Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video Estoy llorando de la emoción Realmente espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó mucho No olviden dejar su suculenta manita arriba Y compartir el video con todos sus amigos En la descripción les voy a dejar todas las canciones Que aquí escuchamos Ya saben que las encuentran en el canal de Marian MG Que en la descripción también se les dejamos Gracias por apoyarme, carajo Y este premio Esta pala dorada de oro Se la dedico a todos ustedes Pongan hashtag pala dorada de oro Pala dorada de oro Un gran saludo a Marian Recuerden que esto fue Mansión Otaku Ella es Andy Yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Gané! ¡A la madre! No, manches Casi tiras la casa No, ¿qué crees? ¿Que eres una pluma? ¡Chao!